Y tiene usted tres minutos para exponer por qué su idoneidad a este cargo. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Soy servidor público de siempre, me he dedicado también un poco al litigio, pero mi formación ha sido mayormente en el servicio público, licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho Procesal Civil, doctorante en Derecho Penal, y con especialidad en Justicia Administrativa, que es el área en la que más me he enfocado. Hay una parte en la que me llama mucho la atención el funcionamiento del tema del IDAIPLO. No hay que olvidar que la creación del Instituto de Transparencia en toda la República viene a cambiar todo este paradigma que tenemos en la división de poderes y en el tema de Justicia Administrativa. Pese a que no lo diga la ley, no lo señala así la Constitución, muchos de mis compañeros y abogados podrán estar de acuerdo, que es en la práctica, si analizamos bien sus facultades, es un órgano jurisdiccional de control de legalidad, que si bien señala que lo que en mecanismos de atención para la garantía de los derechos de los particulares se da mediante un recurso, realmente tiene una unidad procesal propia. Ello es importante considerarlo porque los titulares de estos institutos deben ser expertos tanto en la función sustantiva de materia de transparencia como en la parte adjetiva, la parte procesal, conocedores del derecho procesal para hacer procedimientos adecuados, correctos y estrictos según la materia administrativa. Pero además a estos institutos les dota de una, de otra variante, no los deja como simples órganos jurisdiccionales, sino les otorga capacidades proactivas, facultades, que les permiten ir más allá en la generación de políticas públicas, tanto al interior de los diversos poderes y dependencias de la administración pública, de los otros poderes del Estado, como para con la sociedad. Y esa es la parte que más me preocupa porque cuando generalmente se plantea sobre lo que hace falta, qué hace falta hacer en materia de transparencia, lo primero que se me viene a la mente es la divulgación de la cultura de la transparencia, principalmente en la parte educativa. Siempre he señalado que cualquier problema tan complicado que pudiese ser en la administración pública, en el derecho privado, en lo que sea, se puede resolver si lo reducimos a la justicia doméstica. Y esta es la justicia doméstica que se da en casa y la que se da en la escuela. Todos cuando estamos en casa, hay problemas domésticos, el pago de la cuenta, el pago de pendientes que hay, y lo que hacemos inmediatamente es pegar estas cuentas por pagar, estos pendientes, incluso hasta la dieta, apoyarlos en el refrigerador. Y ahí es donde está la vista, para dar seguimiento a lo que se debe de hacer, y así se educan a nuestros niños. Y cuando vamos a la escuela, ahí les ponemos la retaíla de las obligaciones que tienen que tener los niños, no empujen, no griten. Pero también, si el maestro logra educar que el niño tiene derecho a ver su carpeta de evidencias, y cuestionarlo como debe de serlo, se le empieza a educar al niño a que tiene derecho a acceder a la información que el maestro como autor educativa sabe. Las políticas educativas habrían de ser reformadas para que como parte de las asignaturas se les educa a los niños y también se involucre a los padres, en esta dinámica, sobre todo porque es la parte formativa en la que se sientan las bases de lo que son futuramente servidores públicos. En la secundaria ocurre lo mismo. Si logramos esto, podríamos ver resultados en manera etaria de transparencia a muy largo plazo. No estamos muy acostumbrados como buenos mexicanos a ello. Estamos acostumbrados a legislar con una iniciativa de ley y que esa dé frutos antes de que termine la administración. Eso que es muy difícil, porque se podrán hacer muchos concursos de capacitación. Los compañeros que trabajan dentro del Instituto de Transparencia, es gente con un perfil muy alto, muy capacitados, muy especializados, pero que tienen las herramientas necesarias para saber hacer su trabajo, pero no tienen la facultad de la titularidad de determinar si se va a firmar o no se va a firmar la resolución que están ellos emitiendo. Y lo que es peor, en las diversas dependencias, que son, que donde están los sujetos obligados, que tienen la obligación de otorgar la información a los particulares, pues buscan cualquier excusa para no solventar estas obligaciones. Creo que me exige un poco con mi postulación, pero estoy a sus órdenes, diputadas. Muchísimas gracias, licenciado Valladares. Diputadas, están abiertos los micrófonos. Adelante, diputada Linda Coz. Buenas tardes, licenciado Carlos Valladares. Mi pregunta es de lo que nos envía el CPC. ¿Cómo percibe el papel del IDAICRO en el marco del proceso de entrega-recepción que inicia en el Estado de Quintana Roo? ¿Qué acciones concretas en materia de transparencia proactiva propone para garantizar el derecho a la información durante todo el proceso de inicio a fin? Es toral y fundamental. Cada entrega-recepción de una administración se entiende que es entrega y recursos de lo que nos corresponde a todos nosotros los quintanarroenses. Tendremos que estar al tanto de lo que se hace y no solamente se debería dejar en el plano de dejarlo en los medios que tienen los particulares para acceder a esta información, sino que esta información esté en todo momento a la vista a través de las plataformas respectivas. Desde el momento en que se hacen los simulacros, desde el momento en que se hacen las designaciones de los enlaces, desde el momento en que se empieza a generar la primera documentación. Hay muchos temas, por ejemplo, con el tema del centre, que de pronto en su cumplimiento para hacer la entrega de ellos, se pegan enlaces en lugar de pegar documentos y esto dificulta un poco en la revisión. Cuando cualquier persona quiere revisar lo que se está haciendo, se topa con enlaces, que a su vez le lleva otro enlace y otro enlace y otro enlace y nunca llega hasta el documento evidente. Entonces, no solamente le interesa la administración que entra, le interesa también por seguridad jurídica a la administración que sale. No, no, debemos acabar con el paradigma de que quien sale es el malo, quien entra es el bueno. No, simple y sencillamente somos ciudadanos todos que tienen la oportunidad de estar en una administración pública y que toca a otros, por democracia, estar en ella. Por seguridad jurídica de todos, del que entra, del que sale y del particular, es necesario que todo momento, desde el momento que se empiece el proceso hasta su finalización y después de los plazos que se tiene la ley para impugnación, toda esa información esté siempre a la vista. Gracias. Gracias por su participación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Cobos. ¿Alguna pregunta más? Le agradecemos mucho su presencia y desde luego su participación a esta convocatoria, licenciado Valladares. Yo les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias. 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 Comenzamos con